Hola Bill Powers, ¿cómo están? Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí junto al altar de la Power aquí en esta su casa realizando un par de videitos que creo que son súper importantes de realizar hoy, día 20 de septiembre del 2022 un día después del terremoto que vivimos por tercera ocasión en esta misma fecha y que los medios han decidido calificar como de una coincidencia en eso hablaremos de otro video, pero en este video quiero exponer un milagro de nuestra santa y poderosa madre nuestra virgencita que sucedió aquí en México y que creo que es muy oportuno de compartir en estas fechas de revelaciones en que tantas verdades van a salir a la luz y tantas mentiras también van a caer y bueno, pues ¿qué les parece que comenzamos? y bueno, pues este video que les voy a compartir a continuación me lo envió uno de mis seguidores, uno de los seguidores que yo siempre he hecho que no son míos y no son de Papito Jesús, yo únicamente administro esas redes y bueno, también pues comenzar un poquito explicando el porqué de mi desaparición de YouTube específicamente desde que inició la pandemia, ustedes saben que esta power ha estado under construction de la mano de Dios después de la iluminación de conciencia que es conocido como The Warning o El Aviso que miles de personas hemos tenido en todo el mundo en estos últimos años y que bueno, es por una razón muy poderosa Dios Padre está pues eligiendo un montón de almas, un montón de ovejitas que andábamos ahí perdidas en el mundo para mandar muchos mensajes y bueno, pues vamos a comenzar próximamente un proyecto muy bonito para todos los jóvenes a través de la plataforma del mundo católico y bueno, pues aprovecho de una vez este video también para invitar a todos mis amigos que están viendo este video si tú eres chavo, joven, no importa si tienes 2, 3, 4 añitos si tienes 15, 20, 30 o eres un chavo de la tercera edad de 80, 90 años te va a interesar te invito a que te suscribas a que estés atento a las redes del mundo católico para que te inscribas en uno de los 5 equipos del próximo reality que vamos a tener para honrar y gloria de nuestro papá nuestro señor Dios Jesucristo y bueno, que va a estar maravilloso vamos a ocasionar un tsunami pero de amor, de fe y de esperanza pero bueno, eso te voy a contar un poquito más adelante nada más te pido que estés muy al pendiente y bueno, pues que les parece que les voy a compartir este video tal cual nos lo mandó este seguidor desde la capilla de Fátima en Zacatecas y van a ver que maravilla nuestra Virgen de Pie Buenas tardes me encuentro en la capilla de Fátima haciendo una revisión de daños y tenemos varios daños muy severos muy muy severos respecto a la capilla en la parte lateral parecer que la parte de la marquesina de un lateral está dañado gravemente parece los dos lados la parte frontal igual tenemos daños muy severos mucho muy severos ahí los alcanzan a apreciar voy a poner un poquito de zoom ahí se ve daños muy muy severos mucho muy severos en la parte de arriba en la parte también de arriba de la parte frontal del templo ahí vemos grietas demasiado amplias y algo algo que les voy a compartir la Virgen de Fátima está de pie ahorita que abrí y estoy grabando créanme lo que se me eriza la piel de lo sorprendido que estoy de lo sorprendido que estoy nadie ha entrado al templo nadie ha llegado aquí ese es el lugar que a ella le corresponde aquí en el templo sin embargo les comparto ella está de pie ahí ella está de pie ahí ahí está de pie ahí y miren miren créanmelo créanmelo está de pie orando por cada uno de nosotros es un milagro que ella esté de pie les comparto esto porque nadie ha entrado que ella está de pie 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 Gracias por ver el video.